El grupo inició 92, saluda a todos los solideros de León, Salmillo, Monroba, Coahuila, San Luis Puesto 6, Monterrey, Nuevo León y Ciudad Frontera. El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León, El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León, El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León, El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León, El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León, El grupo inició 93, saluda a todos los solideros de León,